Música 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 vamos a la fraca hasta carmen ya vamos a poder llevarla un poco mas acento ya vamos a poder llevarla un poco mas acento no miren y por ultimo ahi esta ya lo mando este ya esta ahora si que si vamos a tomar la partida de punto clima permana ahi voy ahi voy ahi voy y ahi voy pero venga no voy por el gatete si estoy escuchando una mendiga uuuu uuuu a grama ah bueno entonces pues ya no elijo el arma azul y esta que no me matan chale changing mag desgata uuff 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 changing mag chale 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 vamos 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 se me ha trabado venga esta listo muertisimo y hay alguien ahí arriba chale changing mag cover me reloading hardpoint lock down hardpoint contested huuuuuu tóquos muertos ya vamos a poner un este friendly safo c is coming capture the objective hardpoint identified ahi no 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 vamos correndo como todos unos rex ¡Gracias! Subtítulos por todo Y me auto suicidé Hola Aquí está, muerto uno. Guardado otro. Reloading, cover me. Guardado otro. Aging back. Guardado otro. Reloading, cover me. Estamos haciendo feo, feísimo, feísimo. Pero feo, feísimo, feísimo, feísimo. Guardado, mató, afortunadamente. Guardado. Guardado. Pilluelo. Pilloelín. Ahí está, muerto uno. Guardado otro. ¡Wow! ¡Wow! ¡Están pero si bien! ¡Ahh! 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 ¡Reload it! ¡Ahh! 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 ¡Ahhh! No salen, no salen, no salen Ahí está ya Por fin me han logrado matar A ver si Usamos la azulita esta Probémosla Hagamos cositas nuevas con esto Capture the objective Hostiles have captured the heart Changing mag Off the trigger Tenemos que ir No hay Modesto En el botón En el botón En el botón En el botón Teotra y... Toma ti. ¡Hua! ¡Chao, vál! Ganancia. Ganancia, ganancia, ganancia. ¡Hua! ¡Ya vi! ¡Venga! ¡Dios! No se ha salido, pero sí... ¡Furreísmo! ¡Furreísmo! Ahora sí, nos la hemos sacado. ¡Ay su madre! ¿Va? No es una cantidad de bajas de machos de verano. Sí, sí te digo que allá en Yeka... ¡Ay! ¡Sí! ¡Cero! ¡Hasta yo diste! ¡Este güey, a lo mejor ni siquiera me fue pasando! ¡No hay una práctica! ¡Porque se parece que estamos sumidos de policía! ¡Sí! 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 ¡Knocko! ¡No se sabe que se ojalá de injury a las personas! Agarrando, dame acá las otras cosas. Sube, dame, dan las cosas. Bueno, hasta aquí el día de hoy Espero que les guste mucho muchísimo Suscríbanse, dejen like Por favor de mi video Nos vemos cuando